Llegó mi momento de escoger el vestido por la boda de nuestra amiga que vamos a ser las tres damas. Y mire ella, yo la voy a ayudar a escoger a ver cuál se va a poner. ¿Te tengo miedo, Carla? No, es que de verdad a mí los vestidos largos nomás no me gustan tanto porque he usado como dos en mi vida. Ok, ¿empecemos? Sí, empecemos. Ok. ¡Ay, qué mentía! Opción número uno, tenemos que ir de este color, nomás a ver si encuentro vestidos porque pues de este color es muy difícil encontrar vestidos. Este, ¿qué opinas? Lo que ocupas es un buen estilista o algo, ¿por qué te pusiste calcetines, mija? Pues rápido. Nada, te costaba quitártelos. Ok, opción número uno, me encanta. Ahora, tin, 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 tin. Este es de otro color, pero ya me dijeron que pueden conseguir todos los vestidos que yo quiera al color que necesito. Muchas gracias, Alondra, y te voy a abrir aquí más seguido. ¿Qué opinas, mire ella? Me encantó, Carla. Lo malo, si como eres tú, mija, lo vas a traer todo pisado, lleno de choquete. Mira ya, ya se te acabó lo bonita, mija. Ándale, otra opción. Otra, no, este, ya no. ¿Este, ya? Yo digo que este. ¿Sí? Bueno, otra más. Vamos. Guau, qué bonita, Carla. Me encanta. Este, guau, estoy hermoso. Guau, a ver, date una vueltecita. Sí. No, es que te queda la perfección. Y el que se gane la liga también está bien guapo y luego me ve con este vestido y nos casamos ahorita. Mi amiga, la Lucín. Ándale, segunda opción. Este me gusta, pero no me encanta porque como que le hace falta un accesorio. Sí, 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 a ver, a ver. A ver. Yo creo que esta o esta bolsita. Mija, pero tú ni usas bolsa, ¿para qué la quieres? Pues se llama los regalazos, mire. No, en ese caso la redonda, que tiene, sí, ¿verdad? Este tiene más brillos. Pero te ves muy guapa, Carla. A ver, a ver, a ver. No, hombre, yo sí te veo consiguiéndote uno de los policías que van a ir, Carla. Es una voz de policía. Sí. ¡Ay, gracias! Este, mire, ya se me va a llevar. Nomás te dije que iba a haber policías y ya te pusiste uno bien cortito. Sí, claro, mire, me razono la patrulla y ya con este. No, Carla, tiene que ser largo y dorado, mija. No, 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 todas iguales. Mira, pero yo no quiero igual a todas, yo creo que es diferente. Es la primera vez que te inviten de dama, mija, y tú con esos vestidos. Ándale, Carla, no, no, póngase otro, mija. ¡Tarán! ¡Guau, qué bonita! Mira, me voy a llevar este, no creo, pero me voy a llevar una paja, mira, me voy a llevar una paja, pues para verme mejor. No ocupas, Carla, pero ¿estás segura que ese, Carla? Y luego me voy a llevar esta bolsita o esta... No, es moradura, es moradura. Moradation. Y luego, ¿qué más, qué más? Carla, ¿estás segura? ¿No está como de 15 años? Yo nunca tuve un pro, mire, ya. Pues yo te entiendo, Carla, pero las otras opciones estaban más bonitas, ¿no? ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, ¿no? El verde o el dorado. ¡Oye, aquí hay zapatos! A ver. Con estas. Ahora sí. Listo. Yo creo que va a ser este el outfit. No, no, no. Ustedes opinan lo contrario, déjenme en los comentarios y pues los regreso, pero por lo pronto yo creo que sí. Pero ¿por qué íbamos tan bien, hija? Mira, pero es que yo quiero saber qué se siente ir a un prom. Y esto es lo que va a pasar. Pero... Y agarro a novio, ¿por qué agarro? Ay, no. Bueno, es que... Y... ¡Gracias!